Y el sabor de Rodolfo Sandoval Brisa está de regreso Permítanme mis amigos, les voy a contar la historia De como en el paraíso, se perdió toda su gloria Aquella fruta prohibida, que se comió Adán y Eva Después de cinco mil años, por fin sabemos cual era Unos dicen que manzana, y otros no le adivinan Que aquella fruta del muerto, era una fruta divina Unos dicen que esa fruta, que Dios en el muerto hizo Fue una sabrosa nora, y mi lindo el paraíso ¡Janco! ¡Mía en el ciclo! ¡Qué ano! ¡Dónde es la señora! ¡Mida! ¿Qué está diciendo? ¡Janco! ¡Qué ano! ¡Nada! ¡Tiene vida! ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! La nona es una fruta, de mi tierra el Salvador Es carnosita y jugosa, de un delicioso sabor La nona es una fruta, de la tierra tropical Las blancas más suavecitas, las rojas más paladar La nona ya reventada, el árbol se cae sola Después de dos o tres días, ya está lista y bien sabrosa A chuparle las semillas, a Dan sin ningún permiso Dejo no hay otras tan ricas, como la del paraíso Las zanonas más famosas están en el paraíso ¡Sí, señor! Pero qué ricas las de mamá Elsa Las zanonas del paraíso Las de la Tancho, las de Manuelito Las zanonas del paraíso Las de la niña Catalina Las zanonas del paraíso Y muchas rosas, la tienda María Las zanonas del paraíso ¡Janco! ¡Qué lamentada tiene ese bonano usted! ¡No, no, no, la tienda, hombre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, vos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.